¿Qué opinas de este partido, teniendo en cuenta que en este campeonato empataron 0 a 0? Va a ser un partido seguramente muy duro, tiene grandes jugadores. Lamentablemente hemos tenido que priorizar el campeonato por esta última fecha. Y bueno, venimos con un grupo de jóvenes que seguramente son sus primeros partidos. Y bueno, trataremos de ganar este partido y llevar a Rafael a cuartos. En la Copa pasada llegaron a octavos y ahora vuelven a esta distancia con la idea, me imagino, de superar y mejorar lo realizado. Sí, sin hablar. Es el objetivo, tratar de pasar de ronda. Obviamente que ante un rival de importancia, pero bueno, sabemos que podemos lograrlo y estamos con mucha esperanza de que así sea. En el campeonato estaban a un punto de salvarse el descenso sin depender de nadie. ¿Cómo llegan a este partido, a finalización del campeonato? Sí, bueno, estábamos con un colchón de puntos que quizás nos permitía haber estado salvados mucho antes. Pero bueno, nos toca estar dependiendo hasta la última fecha. Tenemos todavía muchas ventajas sobre los rivales que estamos jugando. Entonces trataremos de empatar, de ganar el partido contra Vélez y no depender de nadie. Y bueno, dejar a Atlético un año más a primera. Contame un poco tu historia en Rafaela, desde las divisiones inferiores hasta tu actualidad ahora. Bueno, llegué en 2007 a Rafaela, hice inferiores de AFA hasta 2010. En 2010 tengo la oportunidad de debutar en el Nacional B, que fue el año donde ascendimos. Y después, bueno, seguí en el plantel hasta lo que es hoy en día.